El sur de Florida esconde joyas arquitectónicas como la Casa de Piedra en Deering State. Hoy, museo referente del renacimiento mediterráneo y declara inspiración española, que celebra estos días sus 100 años con una exposición. Melissa Díaz, comisaria de la muestra, habla de la importancia de esta construcción. Para nosotros tenemos como dos experiencias aquí. Tenemos la experiencia de los museos, de la Casa de Piedra, del Richmond Cottage y también tenemos todo lo que es la Florida real. Me gusta decir, es como la Florida antes de la ciudad, antes de los edificios, antes de toda la construcción. Los cuartos de la casa albergan tallas religiosas de santos, vitrales, muebles diseñados por artistas, documentos personales y una bodega secreta de los años de la ley seca, oculta tras la estantería de una pared. La muestra se plantea como un recorrido por las inspiraciones, ideas e individuos ligados a la construcción, creada por el magnate y filántropo estadounidense Charles Deering, un enamorado del arte español. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.